De acuerdo al calendario electoral, del 1 al 3 de junio queda prohibido realizar campañas políticas. Hoy es el último día de propaganda a favor o en contra de cualquiera de los candidatos a elección para este próximo 4 de junio. Aunque la mayoría de los aspirantes a elección aprovechó el domingo para realizar sus cierres de campaña masivos, la veda electoral inicia el primer minuto del jueves, por lo que los partidos políticos y candidatos independientes tienen una última oportunidad de convencer a los electores para votar por su propuesta. Los ciudadanos de Veracruz, Coahuila, Nayarit y Estado de México, próximos a elegir representantes en elección local ordinaria, podrán acudir a votar a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, de acuerdo al horario de su entidad. Al concluir oficialmente los comicios, después de las 18 horas del domingo 4 de junio, se suspenderá el periodo de prohibición y los candidatos podrán realizar declaraciones y entrevistas a medios de comunicación. Notimex. 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 Notimex.